Hola, estas son las mañanitas. Sí, que canto para ti, sí, para ti. ¿Cuántos cumples? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete machete? ¿Ocho, Pinocho? A lo mejor son nueve o diez. ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa oce? No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pases muy contento en este día tan feliz y que cumple muchos años, te los desea, siempre y sin felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!